Cada año, restauranteros de las playas del Maviri esperan la llegada de la temporada vacacional, periodo en que los turistas visitan la ciudad y suelen tomar un paseo por las playas cercanas. A pesar de que hubo un aumento considerable del 65% en las ventas, para los propietarios de restaurantes del Maviri no fue suficiente para cubrir los gastos de operación y obtener buenas ganancias. Sí hubo incremento en la visita hacia la playa, pero como te comento, sin embargo, no fueron las expectativas esperadas de acuerdo a los años pasados. Coincideran que uno de los factores que pudo incidir en la baja es la ausencia de turismo por parte del servicio que brindaba anteriormente Baja Ferrys a los turistas, además de la mencionada escasez económica que pudo influir en la gente que no visitó la playa en esta temporada. Felizardo Romo hace un atento llamado a las dependencias turísticas a poner atención a las playas del sector, considerando que es el destino turístico más importante en la zona norte y es un nicho de mercado que no se está tomando en cuenta. Y es un atento llamado a la Secretaría de Economía, tanto municipal como estatal y federal, a que voltean hacia nosotros, a los otros productivos que generamos empleo. Kenia García, Meganoticias. La Secretaría de Economía